Porque ya cuando llegas a nivel de chef ejecutivo, tu trabajo es coordinar todo lo que va a hacer toda la gente, hacer los pedidos y hacer los pedidos de la manera correcta para que nada te eche a perder. Empecé a trabajar en el Hotel Calinda Cancún como ayudante de cocina del comedor de empleados. ¿Qué edad tenías? 17, casi 18. Porque me acuerdo perfecto que cuando yo llegué a pedir trabajo me dijeron, pues sí, pero necesitamos una carta de tus padres para que te autoricen porque te faltan dos o tres meses para cumplir 18. Les dije, no, bueno, mis padres están en Puebla, es una locura, no hay forma. Total, me dieron el trabajo y empecé a trabajar en la cocina y entonces empecé a ver esos grandes chefs. Servíamos mil desayunos diarios, por ejemplo, y ahora son pocos, pero estoy hablando del año de 84. Y luego al mediodía en La Palapa había un mundo de gente. O sea, el hotel tenía una vida muy padre y entonces empecé a ver lo que hacían los chefs que teníamos y lo que se hacía en los comedores y lo que se hacía en la hotelería. Y yo dije, ya encontré lo que quiero hacer y yo quiero ser gerente de un hotel. Y eso fue en 84 y lo logré en 1995. Casi 11 años después. 11 años después. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es la fórmula? No, bueno, la fórmula es trabajar. Yo trabajé en Cancún casi 5 años, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Trabajaba un turno y practicaba en otras áreas. Por ejemplo, yo empecé, como lo dije hace un rato, en el comedor de empleados, preparando el alimento para todos los empleados. Y entonces en la tarde me quedaba a aprender pastelería, panadería, carnicería, pescadería, producción, cocina fría, cocina caliente, parrilla. Entonces, pues, tienes que trabajar mucho, tienes que aprender mucho. Y yo llegué a ser chef ejecutivo del Hotel Calinda Morelia a la edad de 21 años. Puedo casi garantizar que soy el chef ejecutivo más joven de la historia, al menos de este país, no sé si de otros, pero de un hotel. Porque además es una responsabilidad tremenda. Porque estás hablando de que tienes un hotel en ese entonces, Hotel Calinda Morelia, era el hotel, era el hotel de la ciudad, era el hotel más grande, más importante, más bonito. Ahí se casaba en ese entonces todo el mundo. Todo el mundo iba a los desayunos. El bar todos los días estaba lleno. Teníamos los salones siempre a tope. En la alberca hacíamos parrilladas. Y luego, bueno, pues, darle, desayunar, comer y cenar a toda la gente que se hospeda. Es un mundo de comida, ¿no? Es un mundo de comida, pero más allá de eso es un mundo de administración. Porque ya cuando llegas a nivel de chef ejecutivo, tu trabajo es coordinar todo lo que va a hacer toda la gente, hacer los pedidos y hacer los pedidos de la manera correcta para que nada se te eche a perder. Porque en una cocina tienes que cuidar el aprovechamiento de todo lo que tú produces. Entonces tienes que saber cómo tienes tus inventarios, cómo tienes tus PEPS, tus primeras entradas, tus primeras salidas, cuánto vas a pedir y para qué. Y luego estar revisando las cartas. La verdad es que yo me sigo preguntando por qué Pedro Delgadillo me dio esa chamba a esa edad. La verdad es que se lo agradezco. Creo que hice un buen trabajo. La verdad es que lo creo honestamente. Y de ahí, de ser chef ejecutivo a los 21 años, tuve dos años con ellos. Luego me invitaron como gerente de alimentos y bebidas. Luego como gerente de ventas. Hasta que finalmente llega la gerencia general.